Por desviación del poder para lograr su nombramiento, designación de Cielo Rusinque como superintendente depende de un hilo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio la demanda que advierte que, pese a que existen funcionarios con más capacidades y experiencia, el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de designarla en este cargo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudiará una demanda que pida anular el acto por el cual el presidente Gustavo Petro designó en febrero pasado a Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio. En la acción judicial se advierte que se presentó una clara desviación del poder que llevó a que el jefe de Estado realizara esta designación. En la demanda presentada por el abogado Miguel Ángel Martínez Calderón se señala claramente que el decreto 0098 del 2 de febrero de 2023 debe ser anulado inmediatamente pues se vulneran los requisitos que se encuentran en la ley y en las normas reglamentarias, así como también el principio de igualdad. En ese sentido se considera, se configura una manifiesta desviación de poder por parte del Gobierno Nacional, pese existían funcionarios y personas con más capacidades y experiencia que a Rusinque para ese cargo. Rusinque, abogada de la Universidad Externado de Colombia con un magister en Estudios Políticos y Derecho Constitucional, tiene un plazo de 15 días para presentar sus argumentos ante el Tribunal. Igualmente se le notificó de la admisión de la demanda al presidente de la República, Gustavo Petro, y a parte jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio. Para el demandante es necesario que para estos cargos se designen a las personas idóneas que cumplan con los requerimientos y tengan la experiencia suficiente frente a los temas que se manejan. En el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio advirtió, existe un manual de funciones que es muy claro que define a las personas que deben estar al frente. Por esto el abogado demandante cuestiona en su cuenta de X que se presente populismo con este tipo de nombramientos. Los organismos técnicos como la Superintendencia se respetan. En esas entidades tan serias no tiene cabida el populismo y la improvisación, por más que el presidente haya elevado sus funciones de policía administrativa. Rusinque, quien es considerada una de las personas más cercanas a Gustavo Petro, que había ocupado la dirección del Departamento de Prosperidad Social. Incluso fue postulada por el jefe de estado como magistrado de la Constitución Constitucional.